Bueno, este es un espacio maker del proyecto que tenemos con la escuela de robótica que se llama Red Espacios Makers, que hacemos en conjunto con el Polo TIG y la CODEIM. Ya desde el año pasado inauguramos cinco espacios y este año con el tema del aislamiento estuvimos inaugurando antes y después, bueno, frenamos un poquito por el tema del aislamiento y después empezamos de a poquito a ir a los espacios para poder justamente poner todo en orden cuando ya podamos habilitarlos y que los chicos puedan empezar a venir. Este proyecto de Red Espacios Makers lo que busca es llevar a los municipios los mismos espacios que hay en la escuela de robótica. Se articula con los intendentes, el intendente de cada municipio pone un espacio físico y nosotros con el Polo TIG buscamos de buscar el equipamiento necesario y el personal de facilitadores para que llegue adelante los talleres. ¿Cómo va a estar compuesto? ¿Cómo van a ser los chicos? ¿Desde cuándo pueden venir? Nosotros en General Urquiza, por ejemplo, que hasta ahora tenemos, esta es la sede número 14, hoy inauguramos la sede 14, a fin de año queremos llegar a las 23. Y en caso de General Urquiza, nosotros desde marzo tenemos habilitadas las inscripciones, tenemos inscriptos de forma virtual que están cursando y ahora vamos a habilitar ya para el año que viene. Una vez que se habilite la parte de presencial, nosotros la idea es que vengan a hacer los proyectos en el espacio maker y que puedan realizar los prototipos. ¿Cómo fue este año para la escuela de robótica? Y este año, como todas las demás escuelas, fue un desafío. Nosotros tenemos ahora 5.422 estudiantes en plataforma virtual, habilitados más o menos del interior de la provincia 600 con los espacios makers. Y bueno, y ahora para este segundo semestre, con muchas novedades, nosotros estamos armando una competencia provincial de robótica virtual que estamos realizando en conjunto con otros países, que estuvimos participando con el club de robótica. También tenemos la parte del desarrollo de los proyectos, hicimos una competencia también para los proyectos de robótica. Y tenemos también la parte ya práctica de forma virtual. O sea, aparte de trabajar con simuladores, los facilitadores asisten a la escuela de robótica y a los espacios de la red maker para utilizar los kits y de forma remota los estudiantes se conectan a esos kits. Entonces, pueden ellos trabajar con la programación y pueden ver por medio de internet y de las cámaras web, ¿no es cierto? Ven cómo se ejecuta lo que ellos programan ya en cada una de las sedes. Es importante en estos tiempos todo esto, ¿no? Sí, la verdad es que para nosotros fue un desafío y quiero agradecer aprovecho al equipo de coordinadores y facilitadores porque la verdad es que se pusieron las pilas y empezaron a buscar las distintas formas de poder comunicarnos con los estudiantes y no perder por ahí ese feedback que se necesita con ellos y la verdad y a las familias que acompañaron todo este proceso.